¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que Quino ganaba a punta de romper los vidrios de las tiendas de Miraflores y otros distritos. Siempre mostrando el dinero acompañado de su inseparable amiga, su pistola Glock modelo 25. Sin embargo, la plata fácil pronto terminaría porque la policía estaba siguiéndole los pasos. La clave de la pesquisa, las motos lineales de la banda. De las tres motos que han sido incautadas, dos de esas motos figuran en el sistema de denuncias policiales como robadas. Se ha cruzado de información con las unidades especializadas para determinar si estas motos han participado en otro tipo de delitos. Al elegir el objetivo, la modalidad se cumplía al pie de la letra. Reventar las mamparas, vidrios, lunas, todo lo que pueda proteger el botín, tecnología, joyas u otros artículos de valor. Aquí sus rostros, todos con antecedentes penales, todos con una frialdad que cala en la piel. La policía los ha identificado absolutamente a todos. Incluso esta banda también habría golpeado con la misma modalidad el combazo en provincias. Según la policía, la cabeza de esta banda, David Quino Murga, antes de cada golpe, revisaba muy bien su arma de fuego. Terminada la inspección, ahora es momento de probarla. Pero este corto rito previo al golpe lo compartía también con sus camaradas delincuentes. Selfies, sonrisas y bastante alegría previo al asalto. El último objetivo a golpear fue esta joyería ubicado en las calles La Paz con Shell. Los delincuentes armados y con combas en manos ingresaron a las 3 de la tarde en punto. Pero un detalle, la policía ya los venía siguiendo. Los primeros cayeron muy cerca a la joyería. Desde ese lugar empezó una persecución a balazos. La orden era clara y contundente. Nadie podía escapar. Estos sujetos son protagonizados. Son sujetos al margen de la ley que viven del delito. Son tipos avesados con arma de fuego. Nueve meses de prisión preventiva. La banda que se convirtió en la pesadilla de las joyerías. Al fin está tras las rejas. Ahora, estos son los que vivirán una verdadera pesadilla. Y esta semana una triste historia conmovió a todos. Hablo de lo que pasó o lo que le pasó a Flor Sheisa Kispe, una joven de solo 23 años, mejor conocida como muñequita Millie, en el mundo del folclor. Ella falleció tras una cirugía estética con el médico cirujano Víctor Barriga Fon, sobre quien pesa otras denuncias de mala praxis. Esta noche, Luis Vargas presenta en extenso el testimonio de otra víctima, de la reconocida diseñadora Cintia Vigil. Los detalles a continuación. Yo me moría en vida. Víctor se iba, Víctor no aparecía. Yo le decía, pero ¿por qué no viene? Y cuando venía, me miraba y me decía, no te preocupes, te vamos a dar más morfina, no te preocupes. Y también me hacía esto, porque él se vende como un médico espiritual. Me hacía así, me decía, Cintia, por favor, el dolor está en la mente, el dolor está en la mente. Al mirarse al espejo, los recuerdos la invaden. Por más de un año, vivió una pesadilla, tras confiar en las manos del hoy muy cuestionado doctor Fon. Yo pasé unos días de infierno en esa clínica. A mí me dio sepsis en la clínica Santa Catalina. Tuve una infección muy fuerte. Los gestos de impotencia y desconcierto dibujados en el rostro de otra víctima más. Cintia Vigil, diseñadora de alta costura, su minucioso trabajo manual y exquisitos acabados, la han convertido en una diseñadora reconocida internacionalmente. Sin embargo, detrás del glamour y los exclusivos vestidos de novia que ella misma confecciona, Cintia Vigil estuvo al borde de la muerte. Yo he estado un año y medio tomando antibiótico, tomando tramadol, porque durante un año y medio, Víctor Fon me operó, me hizo nueve cirugías, tratando de retirar el active gel, tratando de retirar el producto que él me había colocado en las caderas. Nueve cirugías. Este es el producto que no solo habría colocado a Cintia Vigil, sino también a decenas de víctimas, muchas de ellas del mundo de la televisión y el modelaje. Es un producto nocivo, es un biopolímero, es un plástico. Es un producto, en principio, que no se va a reabsorber, como él me lo dijo, que se reabsorbía. Es un producto que queda perenne, que no se reabsorbe. Otra vez, el doctor Fon vuelve a la palestra de las páginas policiales. Su última paciente, la muñequita Millie, conocida cantante folclórica, falleció después de realizarse una cirugía plástica de reducción de abdomen. Esta noche, en Panorama, el testimonio de una mujer que vivió en carne propia el sufrimiento de una mala praxis. Cintia Vigil vivió un tormento tras pasar por las manos de Víctor Barriga Fon, el doctor de las estrellas. La diseñadora de alta costura, Cintia Vigil, conoció al doctor Fon en el 2020, fecha que cambió abruptamente su vida. Él me presenta un producto, un producto donde él me dice que tiene digemite, que es mejor que un ácido hialurónico y que lo está poniendo además a varias artistas. Yo en ese momento no deseo aplicarme el producto, no lo acepto. Una sonrisa y palabras de confianza que al parecer han timado a decenas de víctimas fueron los gestos para aceptar colocarse lo que el doctor Fon le habría insistido por mucho tiempo. Era un producto caro, entonces yo decido colocarme no lo que él me dice, no lo que él me aconseja, sino la mitad de lo que él me aconseja. Él me hace firmar un consentimiento informado, sí, pero ese consentimiento informado está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque él en ningún momento me dijo las consecuencias de este producto. Yo no me podía poner ninguna inyección de por vida en la zona. Yo no podía tener caídas fuertes. Yo no podía ir a la playa y tener exposición al sol. Él jamás me lo dijo. La cita fue en la clínica Santa Catalina. Era aparentemente un procedimiento rápido y sencillo y los resultados se verían de inmediato. Sin embargo, al abrir los ojos, Cintia empezó a vivir un sufrimiento. Cuando él me coloca el producto y yo no veo ningún cambio, yo le reclamo. Yo le digo, Víctor, ¿por qué me he puesto el producto y no veo ningún cambio? Solamente un pequeño agultamiento en la cadera, pero era muy duro, muy raro. Y él me dice, bueno, Cintia, lo que pasa es que muy poquito has invertido. Yo te dije que te coloques el doble. Si yo me colocaba el doble, probablemente yo no estaría viva. Te dije que te coloques el doble. Fue la respuesta de este doctor. Las reacciones del cuerpo empezaron a notarse. Los dolores cada día eran insoportables. Entonces, mirarse al espejo era una mezcla de emociones. Cintia quiso solucionar de inmediato el problema. Posteriormente yo decido hacerme una lipotransferencia. Y cuando yo me hago esta lipotransferencia, justamente para ver esa zona donde yo había querido mejorar y no mejoró con el producto, en ese momento ese bultito se me hinchó descomunalmente. Yo no podía pararme, yo no podía moverme de la cama. Yo tenía un dolor indescriptible y mi pierna estaba roja, bastante oscura. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no le dijiste que no se podía hacer una lipotransferencia? ¿Se te pasó a ti? ¿Cómo? ¿Se te pasó en ese momento? Quiero tu respuesta. ¿Por qué no me avisas? No quiero que te quedes callada. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué sí, por qué se pasó? ¿Se te pasó? ¿Por qué se te pasó? Estoy así y he sufrido lo que he sufrido porque se te pasó. Porque no puedo ni pedir. Cuando tú te colocas un biopolímero, un plástico, un polímero en el organismo, muchas veces no reacciona en el momento. Reacciona con los años. Incluso hay personas que me han escrito, que me han dicho después de 15 años estoy haciendo reacción. Después de 20 años, después de 5 años. No es un producto que en el momento reaccione. Entonces, pero es un producto nocivo. Es un biopolímero, es un plástico. Es un producto, en principio, que no se va a reabsorber, como él me lo dijo, que se reabsorbía. Es un producto que queda perenne. Después de varios días de ausencia, al fin escuchó una respuesta al sufrimiento que padecía. Una respuesta que lo pinta de pies a cabeza al doctor de las celebridades. Yo me quedé 7 días en la clínica internada. En esos 7 días que me quedé internada en la clínica Santa Catalina, Víctor me interminó 3 veces en esos 7 días. Yo hice fluvitis, hice celulitis en los brazos. Me tenían que poner ya las agujas en los pies, porque mis brazos y mis venas se rompían. Me puso una bomba de analgésicos. Tuvo que venir una persona de aneoplásticas para ponerme una bomba acá, perenne de analgésicos, porque yo ya no soportaba el dolor. La morfina no me hacía nada. La morfina, el tramadol, todo a la vena y no me hacía nada. Y yo me moría en vida. Hola, soy el doctor Fong, cirujano plástico. Eligió su apellido materno como marca. El doctor Víctor Barriga Fong se luce en sus redes sociales con gente del espectáculo, sin dejar de sonreír y prometiendo la perfección corporal, se autoproclamaba el doctor de las estrellas. Este personaje hoy vuelve a estar en las páginas policiales. Esta es la cámara de seguridad que registró el ingreso por esta puerta de la cantante Flor Keisha Kispe, conocida como la muñequita Milly, el día miércoles 27 de marzo a las 10 de la noche para su operación, una cirugía plástica de reducción de abdomen. Sin embargo, al día siguiente, en la etapa post-operatoria, las cosas empezaron a complicarse. El campo operatorio está entre la piel y la pared del músculo abdominal. Debajo de la fase aponeurótica, debajo del músculo, viene recién la parte del peritoneo y debajo de eso recién vienen los intestinos. Están fuera de campo, Ciruj, fuera de ese campo de trabajo. La denuncia policial consigna que el pasado 1 de abril, Flor Kispe fue operada nuevamente en la clínica Santa Catalina y habría quedado inconsciente. La madrugada del 2 de abril, la cantante fue trasladada de emergencia a la clínica del Inca. El miércoles 3 de abril a las 7 de la mañana, falleció. Según la necropsia, la intérprete folclórica murió debido a múltiples laceraciones intestinales y por una peritonitis. Después de realizarse una liposucción con el doctor Víctor Barriga Fon. Si yo estoy trabajando en este plano y yo no me quiero mover a este plano, tengo ciertos ángulos que puedo manejar. Si yo voy a un ángulo mayor, me voy a profundizar y voy a entrar en cavidad peritoneal y voy a perforar el intestino. La materia fecal, al perforar el intestino, se derrama hacia la cavidad intraperitoneal y esa materia fecal se va diluyendo y va haciendo una reacción peritoneal. Esa reacción peritoneal da un dolor que no se compara con casi nada. Hoy no hay señales del autoproclamado doctor de las estrellas, una actuación ya conocida por Cintia Vigil, la diseñadora de alta costura. Cuando Chong está en problemas, calla y desaparece. La desidia del doctor Fon, otra vez expuesta. Querían silenciarla, que no hable, que no denuncie. Buenos días, señora Vigil. Les saluda Aldo Villalta, administrador del doctor Fon. Tenemos que efectuar una devolución de 2 mil dólares. Como política de nuestra empresa, estamos elaborando una conciliación extrajudicial, la cual tendría que firmar en el momento de la devolución. Por favor, me avisa si podría acercarse a la clínica a la tarde de hoy o el día de mañana. Sin embargo, un experto en retirar polímeros del cuerpo le devolvió la esperanza. La vida de Cintia Vigil no es la misma. El dolor persiste y su tratamiento no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, no va a detenerse. Voy a hacer justicia por mí, por la chica fallecida y por todas las personas que han sido víctimas de este doctor que no debería de seguir operando. Increíble que pese a todo este historial de denuncias en contra del doctor Fon, recién le hayan abierto investigación el último viernes a raíz de la muerte de muñequita Milly. Dicen los abogados, las personas cercanas al doctor Fon que él se someterá a todas las investigaciones. Pero hasta el momento él no ha dicho absolutamente nada. Y sobre el caso de la diseñadora Vigil, también nos han hecho saber que una pericia médica determinará lo que pasó realmente en el Poder Judicial. Ahora vamos nosotros a otra historia. Nos vamos a San Isidro, un distrito considerado por muchos como exclusivo y el más seguro del país que se ha vuelto foco de violentos e impunes asaltos a plena luz del día. Brian Matías y Juan Carlos Vera nos traen historias e imágenes que muestran que no hay zona prohibida para el AMPA. Además, en medio de asaltos, la situación empeora en ese distrito con un informe de Contraloría que revela que 60 patrulleros de San Isidro traídos para luchar contra la delincuencia están inoperativos. La nota. Este es el conocido rostro de San Isidro, uno de los distritos o el distrito más exclusivo del país, considerado incluso en su momento por algunos como uno de los más seguros de la capital. O al menos eso era lo que se podía percibir. ¡No me quejas! Yo tengo miedo, porque usted no sabe que yo puedo estar por acá o por allá y me pueden arranchar la cartera. Y te arranchan con todo, y te jalan, y no pasa nada. Y mis sobrinos, yendo al Dima Golf, también le robaron nada. La realidad, al menos la de los últimos meses, demuestra todo lo contrario. Robos a tiendas, arrebatos, algunos incluso con violencia y hasta con armas de fuego, hechos que han generado que San Isidro deje de ser ese paraíso de seguridad en donde más de uno anhelaba vivir. Ya no es San Isidro, ahora es Isidro. Y hasta que se pongan las cosas bien, San Isidro no será San Isidro. De Santos no tenemos nada. ¿Se siente seguro en San Isidro? No, en ningún lugar de Lima, la verdad. ¿Usted se siente seguro viviendo en San Isidro? En absoluto, porque no se puede vivir más en San Isidro. San Isidro dejó de ser el San Isidro que conocemos nosotros en los años 60, 70. Antes podíamos caminar en las noches. ¿Sabías que había un sereno parado ahí? El otro estaba dando vueltas, ¿me entiendes? Y me sentía mucho más tranquila, no era más seguro, no escuchaba tanto de robos, o había robos, nada. Los serenazos pasaban cada cinco minutos. ¿No se siente seguro? No. Pero no solo se trata de la percepción de los vecinos. La lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de San Isidro parece ser uno de los puntos más débiles de la actual gestión. Los casos de robos registrados en las últimas semanas y un revelador informe de la Contraloría que habla de cámaras de seguridad que no funcionan y casi 60 vehículos inoperativos. Así lo demuestra. Los detalles, esta noche en Panorama. El robo a la conocida conductora de televisión Gisela Valcarcel aparentemente no se trató de un hecho aislado. Solo fue la cereza de un pastel de inseguridad que cocinan los delincuentes en el exclusivo San Isidro. Sí, usted ha escuchado bien. Inseguridad en San Isidro. Algo que ni en sus peores pesadillas habrían imaginado los vecinos sanisidrinos. Pero cada día es peor. Cada día es peor. No hay vigilancia. Los patrulleros me dicen, ya aquí tenemos 15 minutos. Usted ve pasar a un patrullero, ve pasar a un sereno. Y total, esto es lo que ocurre todos los días. Ya no sabemos qué hacer. Los vecinos están totalmente asustados. Pero no solo los vecinos. La familia de don Luis de 83 años también se encuentra aterrada. El nieto de este caballero fue víctima de lampa en el corazón de San Isidro a manos de seis delincuentes a bordo de motos. Y de repente han venido y lo han sorprendido en manada porque eran seis motos que lo han agarrado y lo han querido cobotar. Le arrancaron el vuelo, el celular. Y en la otra cuadra había otra señora. Igualita se metieron a la laería y le robaron el celular. Hace unas semanas, doña María estuvo a punto de ser víctima de lampa por lo que ha tomado una drástica medida de seguridad. Si suena el celular, tenemos que dejar que suene. Ah, o sea, usted ha llegado al extremo que si en este momento la llaman, usted no contesta el celular. ¿Para qué? Para que me fichen o me estén siguiendo después de que se llevan mi celular. Digamos, como la chica de rojo que viene atrás, ¿usted podría estar? No, no. A mí también me ha pasado. Me ha querido, este, yo voy a la casa de la tercera edad y ya ha pasado un tipo así, rozándome. Si me hubiera sido por una amiga, me hubiera llevado todas mis cosas. ¿Te llevaba la cartera? La llevaba la cartera. Quien no corrió, la misma suerte, fue el hijo de Don José, un joven de 23 años que se ha convertido solo en una estadística más de la delincuencia en San Isidro. Lo asaltaron con pistola, habiendo dos embajadas, y los policías no hicieron nada. ¿A su hijo lo asaltaron? Sí, con pistola. ¿Cómo lo asaltaron? Estaba conversando con una amiga, sentado, y se basaron dos tipos en moto, y le pusieron pistola, y le robaron hasta el celular. Lamentablemente, no son los únicos casos. Tanto es el miedo generalizado que son varios vecinos los que han tomado medidas extremas, como, por ejemplo, no sacar el celular. Yo cuando voy a la calle, trato de no ostentar nada y ser humilde. Digamos, ¿a usted no la vamos a ver con el celular así, caminando? No, 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 no. Y yo trato, por ejemplo, de no llevar plata. ¿Y eso lo hace para evitar, digamos, ser asaltada? Bueno, nunca se sabe. Y es que, como dicen, es mejor prevenir que terminar arrastrada por varios metros, como esta señorita, quien en su afán de evitar el robo de su teléfono en la avenida Guardia Civil, terminó tirada en medio de la vía, con heridas y sin celular. Al ver estas indignantes secuencias de robos, la pregunta se genera de inmediato ¿Por qué en ninguno de los casos mostrados aparece un patrullero o agente de serenazgo cerca? Esta semana, Panorama encontró la respuesta. Uno, acá dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve patrulleros que hoy están estacionados. Deberían estar patrullando estos vehículos, pero no entran estacionados. Pero ojo, que no solo son los patrulleros. Dos, cuatro, cinco, acá hay otra. Seis. Seis motocicletas también destinadas para el patrullaje integrado que se encuentran aquí en este espacio estacionadas. Sin nadie que las pueda operar, manejar. Y aquí se encuentran las motos. Acá está el vehículo, el serenazgo, el código. Acá está el logo, mira. San Isidro. Deberían estar rondando, ¿no?, el distrito. Patrullando. Patrullando, exacto, pero no... Están acá guardados. ¿Cómo lo logran? Incluso ya con su cobertor, como si fuera acá un depósito. Es el depósito de la Municipalidad de Selecidio. Hola, una consultita. ¿Qué tal? ¿Estos vehículos no funcionan? Disculpa, amigo, no puedo dar si funcionan. No puedo. No, no hay operaciones. No puedo, no puedo dar opinión en el caballero. ¿Siempre están ahí o...? Salen a servicio, salen a servicio. ¿Y por qué están parados? No puedo dar comentarios, disculpe. Bueno, se va. Es un patrullero de serenazgo. Esta es la intolerable postal. Mientras las motos de la delincuencia circulan por todo San Isidro, las motos de seguridad duermen bajo cobertores en esta explanada. Pero ojo, que estas unidades son las que se encuentran, entre comillas, funcionando. La Contraloría General de la República ha detectado que, además de estas unidades, existen 59 vehículos entre camionetas, autos y motocicletas que están completamente inoperativos. Es decir, que no funcionan, que no sirven, en sencillo, que no suman en nada en la lucha contra la inseguridad en el distrito de San Isidro. Mira, Juan Carlos, allá están las motocicletas. Allá están las motocicletas, en la parte de atrás, que están inoperativas, que actualmente no funcionan. Y es lo que ha detectado la Contraloría. Allá están las motocicletas, las podemos ver de manera muy, bueno, las podíamos ver de manera muy clara, porque esta es la respuesta de las autoridades de San Isidro. Literalmente, cerrarnos la puerta en la cara. En este terreno del municipio, así como en este espacio del Centro de Seguridad Ciudadana, encontramos 11 camionetas de serenazgo de San Isidro, en total y completo estado de abandono. Tú puedes entender que el 35% de la seguridad de los vehículos que se usan para seguridad de un distrito que tiene recursos, que genera recursos, no los tenga operativos. Mientras no tengamos la suficiente cantidad de serenos a pie, mientras no tengamos la cantidad necesaria de choferes para poder conducir los carros, ¿qué hacemos con los carros parados? Mire cuánto de rato, ¿quién está alrededor de un carro? No ha pasado ni un carro. Ninguna moto, ningún sereno a pie, no hay. Y lo que tampoco está funcionando, por lo menos no al 100%, son las cámaras de seguridad. De acuerdo a este informe de la Contraloría, ocho videocámaras de vigilancia no se encuentran operativas. Por todo lo mencionado y lo que viene ocurriendo, para muchos no es el San Isidro seguro de siempre. Toda mi vida he vivido en San Isidro desde que he nacido. Tengo 66 años y toda mi vida he vivido en San Isidro. Ha sido uno de los mejores distritos de Lima. La inseguridad está en todo el país y en todos los distritos, pero acá en San Isidro ha sido uno de los distritos más tranquilos. Y estamos con delincuencia. Te quitan el celular o te roban cualquier cosa, uno tiene que salir como camuflada. Buscamos la respuesta de las autoridades de San Isidro, pero solo nos enviaron este comunicado, haciendo referencia a las unidades vehiculares que encontramos en la explanada del Ovalo Quiñones, indicando que ya se han tomado acciones correctivas. Sin embargo, no se han pronunciado sobre las motocicletas, autos y camionetas que aparecen en el informe de la Contraloría, ni acerca de estos patrulleros que están en situación de abandono en este espacio de San Isidro, llenándose y llenándose de polvo, mientras que la delincuencia se sigue llenando los bolsillos. Lo que para algunos era vivir en lo más refinado, sofisticado y seguro, es ahora vivir alerta, mirando a todos lados. Vamos ahora a otra historia que dará pie a que usted forme su propia opinión. Les cuento, una jovencita sencilla que cuando va al mercado compra algunos plátanos, algunas pocas frutas, y en casa vende hielo para sobrevivir, es en papeles una próspera empresaria que ha facturado más de medio millón de soles a través de órdenes de servicio a la Municipalidad de Comas. Un caso tan escondido, metido en una municipalidad, pero que le cuesta tanto al Estado, estamos frente a otro presunto caso de prestanombres que permiten que organizaciones criminales le roben al país. Brian Matías, con la increíble historia. Observe con mucha atención a esta jovencita de 27 años, quien acude a la posta para que atiendan a su pequeño. Quien compra dos plátanos en el mercado para poder almorzar. Y quien vive en esta humilde casa en donde ella y su familia tienen que vender hasta hielo para poder sobrevivir. Su nombre es Wendy Sueña Rojo, y aunque usted la vea sobreviviendo el día a día, es según registros oficiales del Estado, una muy, pero muy próspera empresaria, con supuestamente la compañía más exitosa de toda la zona norte de Lima, pues en solo ocho meses ha ganado más de medio millón de soles a través de órdenes de servicio en el municipio de Comas, el del alcalde Bailarín. Tal vez la señorita Wendy Sueña Rojo podría ser una aguerrida empresaria que a punta de esfuerzo ha logrado lo que muchos emprendedores quisieran, salvo un pequeño, gigante, enorme o, mejor dicho, monumental detalle. ¿Alguna vez usted ha trabajado para la municipalidad de Comas? No, pero ahora no. ¿Ha brindado algún servicio para el municipio de Comas? O sea, no, pero ahora no. Usted es la señorita Wendy Sueña Rojo, ¿verdad? Sí. ¿Y usted nunca ha trabajado para la municipalidad de Comas? No, no he trabajado. ¿Nunca? No, nunca he trabajado. Sí, así como acaba de escuchar. No, nunca he trabajado. La supuesta empresaria que ha ganado parejo durante ocho meses, 584 mil soles, asegura que nunca, nunca ha trabajado para el municipio de Comas ni brindado un solo servicio. ¿Habrá brindado algún servicio para el municipio de Comas? No, pero ahora no. Probablemente no conozca ni siquiera la municipalidad, comuna cuyo alcalde, paradójicamente, se jacta de luchar contra la corrupción. No, señora. Acá nadie se roba nada, señora. Lo que estamos haciendo es poner el principio de autoridad, el principio de orden que todos los vecinos de Comas quieren. Limpia de la corrupción también, que es importante. ¿Cómo es que la señorita Sueñe Rojo tiene una empresa que ha facturado más de medio millón de soles en Comas sin, según su propia versión, hacer absolutamente nada? En esta casa, en donde venden marcianos de maracuyá y fresa con leche, en donde tienen que dedicarse al reciclaje para sobrevivir y hasta vender hielo para llegar a fin de mes, supuestamente funciona una empresa que ha ganado cientos de miles de soles en la municipalidad de Comas. Todos los detalles, esta noche, en Panorama. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Broya Matías, de Panorama. ¿Cómo estás? Queremos preguntarte sobre los servicios que realizas al municipio de Comas. Más o menos, ¿en qué consisten, queríamos saber? ¿Servicios? A la municipalidad de Comas. Cuando descubrimos a la nueva testaferra de más de medio millón, la señorita Wendy Sueñe Rojo parecía estar más enfocada en el marketing personal que en el sector empresarial. Esta es la supuesta empresaria que facturó miles de soles como prestanombre en sus redes sociales. En el mundo real, la vida es más dura de lo que parece. Y ella ni siquiera sabe que trabajó para el municipio de Comas. ¿Alguna vez usted ha trabajado para la municipalidad de Comas? No, pero ahora no. ¿Cómo logró entonces 584 mil soles del Estado sin saberlo? No, pero ahora no. De acuerdo a documentos, el 17 de abril del 2023, Wendy Sueñe Rojo creó la empresa de nombre Distribuidora y Servicios Ismael. La misma que solo 30 días después de creada consiguió órdenes de servicio por más de 39 mil soles en el municipio de Comas en solo un día, el 18 de mayo del 2023. ¿Ha brindado algún servicio para el municipio de Comas? O sea, no, pero ahora no. Vaya suerte la de esta señorita, su primera chamba en el Estado y en solo un día por exactamente 39 mil 914 soles. La empresa de Wendy, literalmente, como se observa en estas órdenes de servicio, ofrecía de todo, desde servicios de suministro de agua, alquiler de locales, baños portátiles, cargadores sobre llantas, bolquetes y hasta reparaciones especializadas de camionetas. Era una máquina de vender mientras ella bailaba en las redes sociales. Servicio de reparación especializada de camioneta. Fecha de inicio de la orden, 24 de julio. Monto de la orden original, 13 mil 420 soles. 16 mil 985 soles. 19 mil 855 soles. Total, 50 mil 260 soles. Solo el 24 de julio, por supuestamente reparar tres camionetas, Wendy Sueñar, a través de su empresa, ganó 50 mil 260 soles. Y así, no paró hasta los cientos y cientos de miles de soles. Panorama buscó a la afortunadísima empresaria para preguntarle el secreto de su raudo éxito. Y esta fue la impactante respuesta que nos dejó. Queremos preguntarnos sobre los servicios que realizas al municipio de Comas. Más o menos en qué consisten, queríamos saber. ¿Servicios? A la municipalidad de Comas. No entiendo. ¿Usted trabaja? No, soy ama de casa, por ahora. Ama de casa. ¿Hace cuánto tiempo es ama de casa? Hace un año, porque como tengo mi bebé... O sea, el 2023, usted solo ha sido ama de casa. Sí, porque como estoy embarazada, no podía trabajar todo eso. La que en papeles es la empresaria más prodigiosa de la zona norte de Lima, desde mayo del 2023, realmente es una ama de casa. ¿Usted trabaja? No, soy ama de casa, por ahora. Que coincidentemente dejó de trabajar en el 2023. Y la fructífera empresa, también solo existen papeles. Con ustedes, la compañía distribuidora y servicios Ismael. Esta es la empresa. Esta es la compañía. Y para que no quede duda alguna, en esta casa, en donde debería estar operando la compañía distribuidora y servicios Ismael, en el Girón Corbacho, en el distrito de Comas, se vende marcianos de fruta, se recicla cartones, y hasta se vende hielo, para que tanto Wendy Sueñer y su familia puedan sobrevivir. Supuestamente aquí funciona una empresa que ha ganado más de medio millón de solos. Medio millón, míralo bien. Este es medio millón. Le hemos visto que está ese tema. ¿Y tú crees que en eso se gana medio millón? Ella se gana la vida en eso. ¿Recursiona incluso vendiendo? Nada más, eso vive ella. Tras varios minutos, esta señorita, que en la práctica es otra testaferra más, ubicada por Panorama, dijo que sería su pareja, cuyo nombre no quiso revelar quien estaría a cargo de todos los movimientos de la supuesta empresa en cuestión. Sin embargo, su manotazo de ahogado terminó hundiéndola por completo. Ah, esa será mi pareja. Pero usted no. Yo no. El que se encargue es mi pareja. ¿Usted y su pareja han tenido o tienen juntos más de medio millón de soles? No. Cuando uno quiere juntar, junta hasta donde puede, sí o no. Pero medio millón no. ¿Hasta cuánto usted cree que ha juntado? ¿50 mil, 20 mil, 30 mil? Al menos, o sea, 50 mil no tanto. O sea, es mucho. ¿Medio millón de soles es imposible que usted tenga? Medio millón mucho, demasiado. Con este escandaloso caso revelado por Panorama, pareciese que de lo que se jacta el alcalde de la comuna, Ulises Villegas, en sus videos de TikTok, son solo palabras. Y como abogado siempre pongo la ley, la ley y la norma. Por eso, todos hay que estar en ley. Y la ley es de todos y es para todos por igual. Lo cierto es que o no ha vigilado, o lo ha hecho muy mal, o lo hizo con la clásica vista gorda. Desde el municipio negaron conocer sobre este evidente nuevo caso de testaferro, pero señalaron que tomarán estrictas medidas al respecto. ¿Usted tenía conocimiento de esto? Desconozco. Acabo de asumir lo que usted me hace mención y lo que primero voy a hacer es tomar acciones inmediatas. El lunes a primera hora vamos a pedir y solicitar la información correspondiente. Y lo que a mí me corresponde es que vamos a hacer la denuncia, caiga quien caiga. Acá nadie tiene corona en el distrito de Comas, y menos en la municipalidad. Aquella persona que se ha atrevido a mansear el nombre, la honra de la municipalidad, va a ser denunciada penalmente, preso, tendrá que ir. Me han fallado, deben haberme fallado. ¿Y usted ha fallado? Yo no he fallado todavía a Dios, todavía no he fallado a mi pueblo de Comas, y no he fallado la confianza que me han dado mis vecinos de ser alcalde. Confiar, como dice usted, de las personas equivocadas, no es fallarle a los ciudadanos. Es al revés, aquellos que han fallado la confianza que les he dado, porque para eso se les contrata, para eso ganan un sueldo. Panorama revela y deja el descubierto nuevamente a una testaferro. ¿Ha brindado algún servicio para el municipio de Comas? No, por ahora no. ¿Usted trabaja? No, soy ama de casa, por ahora. Ama de casa. ¿Hace cuánto tiempo es ama de casa? Hace un año, porque como tengo mi bebé... O sea, el 2023 usted solo ha sido ama de casa. Sí, porque como estoy embarazada, no podía trabajar todo eso. La fuga de cientos de miles y hasta millones de soles del Estado continúa y a paso firme, sin que alguien haga algo al respecto. Y recuerde que ese dinero sale de sus impuestos, es decir, del bolsillo de todos los peruanos. Bueno, ustedes lo han visto, esta señorita que espontáneamente ha negado ser una proveedora de la Municipalidad de Comas, ha negado ser la representante de una empresa que ha facturado por más de medio millón de soles, de manera espontánea, cuando la buscamos para preguntar, porque ese es nuestro trabajo, contrastar lo que dicen los papeles. Bueno, pues, ella nos ha enviado una carta notarial pidiéndonos que no difundamos estas imágenes que para nosotros son claves y que servirá para que la Fiscalía inicie una investigación. En su carta notarial, básicamente, lo que dice es que el reportero, Brian Matías, la buscó de manera agresiva, violenta, que gritó de manera airada en la puerta de su casa, algo que es completamente falso y que por eso hemos propalado, además, las imágenes, para que usted pueda verificar, ver, comprobar qué se le buscó de manera respetuosa y porque, además, es nuestra obligación buscarla. Pero, además, puso una denuncia policial y para, digamos, cerrar con broche de oro todo esto, también declaró a medios locales y se quejó de panorama, tratando de desviar la atención. Todo, por supuesto, es mentira. Lo único cierto es lo que nosotros hemos presentado en el reportaje y que esperamos que la Fiscalía atienda, porque, como decíamos, estos casos escondidos, los que parecen rebuscados, están sirviendo para que realmente se le robe millones de soles al Estado, millones que salen de su bolsillo, porque es plata de todos los peruanos. Muy bien, dicho esto, vamos al tema de la semana. Esta semana, las explicaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre los exclusivos relojes marca Rolex, más que clarificar, enredó su situación. Boluarte ha dicho que, como fueron préstamos del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oskorima, hablamos de tres relojes Rolex, este no es Rolex, por si acaso, y una pulsera de oro Bangle de casi 10 mil dólares. No hay desbalance patrimonial ni necesidad de declarar esas joyas a la autoridad. ¿Qué hacemos los peruanos con su primera declaración, señora Boluarte? El 16 de marzo se le preguntó puntualmente por un Rolex de acero y oro rosa. Y usted respondió lo siguiente. Todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo. Y sobre ese artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente. Veinte días después, usted cambia de versión y dice en fiscalía que no se ha comprado ningún Rolex. Peor aún, el último viernes en conferencia de prensa dijo que el 16 de marzo se refirió a otro reloj y mostró uno que llevaba en su muñeca de marca Jacques du Manoir, comprado en 2022 en Davos, Suiza, que tampoco es de antaño. Pero esta no es la única severa contradicción. Iván Escudero con todas las versiones de la presidenta Boluarte y su futuro legal. Bueno, es Wilfredo Oskorima haciendo su ingreso ya a la sede de la fiscalía. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oskorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado. ¡Adiós! Una trágico media palaciega que terminará en un largo juicio. Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. La máxima autoridad de nuestro país le dijo a ese país que su huayqui, hermano en quechua, le había prestado los relojes Rolex que hoy la fiscalía investiga. Huayqui en referencia a Wilfredo Oskorima, el gobernador de Ayacucho. ¡Viva Ayacucho! ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias! La presidenta Dina Boluarte, sin embargo, no contó la historia completa en su discurso. Actos de corrupción, ¿no? Estaremos hablando de un delito de cohecho. Un funcionario público le da a otro una ventaja o algún tipo de beneficio, sea ya en calidad de préstamo. Y es justamente estos préstamos lo que podría complicar la situación de Dina Boluarte. Es decir, lo que para su defensa legal significaba dejar zanjado el caso Rolex, puede volverse en su principal pesadilla legal. La presidenta Dina Boluarte le ha dicho al país que todo ha sido un préstamo. ¿Qué desierto hay en este discurso? Los detalles esta noche en Panorama. respecto a las joyas queridas hermanas y hermanos del Perú. Todo lo que han dicho es falso. Esta es la pulsera de bisutería fina. Dijeron también un juego de collar y de pendientes totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar ¿saben de qué marca es? Unique. Vean ustedes la cajita. La banda de la cajita de la cajita. ¡Ajulimeño! ¡Señora! ¡Ahí está la filia! ¡Ajulicoñado! Esta mujer que bien baila desde el 2023 cuando se hizo presidenta empezó a lucir relojes y joyas inalcanzables para el peruano promedio. La misma presidenta que el día del allanamiento a su vivienda dejó ver una piscina al interior de su casa donde tal vez meditaba qué hacer con el asiduo visitador en palacio que le dejaba Rolex Rolex y más joyas en el mismo despacho presidencial. Sentió que la presidenta merecía mostrar o exhibir un reloj digamos más acorde con lo que él entiende que es la primera magistrada del país. La voz es de Humberto Abando abogado del huayqui de la presidenta el gobernador Wilfredo Oscorima y lo que nos va a contar a continuación podría complicar la situación de la presidenta. Por ejemplo el primer reloj del que mucho se habla el del 31 de mayo el señor Oscorima lo compró con el propósito de obsequiárselo a la señora fue su intención la señora fue muy firme en decirle me pones en un problema porque esto tengo que declararlo así tengo que ponerlo en mi declaración ¿cómo voy a explicar? Entonces le dijo pero igual úsalo tenlo como un préstamo en todo caso si te molesta describe una de las tres visitas que el gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima hizo a Palacio llevando un Rolex encima fueron tres visitas no personales donde Dina Boluarte recibió tres relojes algo completamente impropio para cualquier mandatario esas visitas ubicadas en tiempo y espacio nos harán entender mejor de qué manera la presidenta recibía en su despacho presidencial objetos de muy alto valor que para cualquier mortal resulta imposible tan solo ver o tocar yo les pido desde aquí a los señores fiscales que sean más prudentes y no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos y les pido a todos que pasemos esta página el 31 de mayo Oscorima acude a la casa banquero y compra el famoso Rolex de Illas 36 con el código M126 231-0027 ese mismo día Wilfredo Oscorima fue hasta Palacio de Gobierno y le dejó el Rolex recién comprado a la presidenta Dina Boluarte lo va prestando sucesivamente pero no ha podido dedicar en el tiempo y le dejó a mediados de año resulta que el 31 de mayo al estallar el escándalo y la presidenta le envió al señor Corima de regreso lo que fue iniciativa de don Alfredo se dio que la presidenta merecía mostrar un reloj digamos más acorde con lo que él entiende que es la primera magistratura del país la visita la visita y la ofrece o sea la visita Humberto Abanto asegura que los Rolex los iba prestando sucesivamente las entregas se hacían en medio de reuniones políticas y de gestión es decir Wilfredo Oscorima ingresaba a Palacio en su calidad de gobernador de Ayacucho se reunía con la presidenta Boluarte para hablar temas de presupuesto y en medio de esas charlas el gobernador terminaba ofreciendo relojes Rolex según él a préstamo a la jefa de gobierno todo en el despacho presidencial pero digamos si ha ido a ofrecerle un reloj no ha ido a tocar temas de gestión ni de gobierno en medio de la reunión de trabajo ha surgido esta situación en tanto el señor Oscorima hablaba de temas del gobierno tal vez de obras de presupuesto es que allí surge ofrecerle relojes Rolex a la presidenta o de temas políticos ofrecerle no darle préstamo en medio de conversaciones políticas y propias de la gestión se hace un alto las conversaciones políticas no son rollos que se desarrollan que se miran ahí sobre una mesa hay momentos en los que se detienen y se conversan otros temas pero panoramas si lo saben todos los ingresos de Wilfredo Oscorima eran en su calidad de gobernador de Ayacucho y para reuniones de trabajo curioso que en esas reuniones de trabajo no resultaba muy difícil para Oscorima terminar ofreciendo joyas valorizadas en miles de dólares se está aprovechando de la sutileza del lenguaje para tratar de esconder lo que realmente es una coima y por qué digo esto porque esto es como que uno como que un ladrón se llevara a hurtar a un bien valioso por ejemplo una joya o una obra de arte y cuando yo lo encuentre en su casa con las manos en la masa él me diga ah no lo que pasa es que yo lo pensaba devolver solamente lo tomé prestado es exactamente igual o sea es el mismo argumento burdo que a veces utiliza un ladrón de la calle entonces realmente no es nada creíble que esto sea como un préstamo y al contrario creo que una vez más se vuelve a insultar la inteligencia de todas y todos los peruanos y en este caso hasta la inteligencia del fiscal de la nación entonces es irrelevante porque sea que se dé en calidad de préstamo o en calidad de regalo es un beneficio regalo o préstamo para la abogada sí fue un beneficio con todas sus letras y sí que resultó beneficioso para Dina Boluarte pues lucía los lujosos disque préstamos en cuanto evento oficial había fueron tres entregas en palacio la primera ocurrida el 31 de mayo y las otras dos bajo la misma modalidad semanas después Oscarima era el visitador de los Rolex es así que llega la entrega del segundo Rolex correcto correcto y luego no hace un segundo presidente le dice le presto este reloj mire este este tiene piedritas le luciría bien el doctor Humberto Abando nos cuenta que ese segundo reloj Rolex fue el de acero y bisel de oro blanco cuyo valor alcanza los 14 mil dólares nuevamente lo recibe en el despacho presidencial y en medio de conversaciones presupuestales y de gobierno Oscarima se lo entrega dice prestado que la presidenta haya dicho que ella no lo aceptó en calidad de regalo porque hubiera tenido que declararlo eso más bien muestra que hay un acto irregular eso más bien muestra que ella sabía que este regalo venía en calidad de coima porque si no lo hubiera declarado pero en este caso ella más bien le dice no mira como lo tengo que declarar y no puedo declararlo ¿por qué no puede declararlo? claro que lo podía haber declarado entonces esa lógica no hace nada más que confirmar que sabía que se trataba de un acto irregular y eso es un delito eso se llama corrupción de funcionarios basta de seguir operando con manos negras con estas patrañas y cortinas de humo que no benefician a nadie y solo le hacen daño a la patria y fue entonces que llegó la entrega del tercer Rolex en manos de la presidenta y nuevamente en el despacho presidencial lejos quedaron las épocas en que la presidenta bailaba en su club apurimeño y usaba cintas o colets para adornar sus muñecas ella ahora sentada en el despacho presidencial recibía Rolex el gobernador Wilfredo Oscorima asiste nuevamente a Palacio y le dice a la presidenta que debía usar un tercer reloj está haciendo un relato resumido de lo que correcto coincide la referencia es de este exclusivo reloj Rolex de correa de cuero que Panorama reveló hace ya más de dos semanas es así que Dina Boluarte se hizo de tres Rolex durante el 2023 y coincidentemente Wilfredo Oscorima se hizo de 100 millones de soles en presupuesto para el gobierno regional de Ayacucho ya con los Rolex de su huaiki en su poder Dina Boluarte firmó un decreto de urgencia por 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho precisamente donde el gobernador es el visitador de Palacio y amigo personal Wilfredo Oscorima pero la historia de cómo se desembolsó este dinero es también importante la decisión se tomó mediante el decreto de urgencia 006-2024 días después de una reunión entre Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima reunión en ese mismo despacho donde ese mismo gobernador le entregó tres relojes Rolex a la presidenta el decreto fue publicado el 23 de marzo la reunión de las dos autoridades fue el 14 de marzo cuando no se sabía cuando no se sabía nada y Dina usaba los Rolex alegremente no solamente enfatiza un tema de actos de corrupción a través del delito de cohecho hace ver justamente esta secuencia de compra en casa banquero fecha de cumpleaños visita a la presidenta ingreso en calidad de gobernador dejar el regalo y nuevamente siguiente tiempo otra vez otro reloj solamente es evidenciar que lo que dice la presidenta no es creíble la pregunta es si el ministro público va a creer algo así o no en la declaración de la presidenta Dina Boluartan de fiscalía ella habría dicho también que su huayqui Oscorima le prestó una lujosa pulsera además de los Rolex pulsera que también fue comprada en casa banquero en marzo de 2023 por su parte un dato revelador obtenido por Panorama es que el día que Wilfredo Oscorima decidió guardar silencio usó una frase no voy a declarar porque no quiero autoincriminarme lo cierto es que esta historia y esta investigación aún no termina el reloj seguirá marcando las horas de una larga investigación fiscal La presidenta Boluarte ciertamente ha preferido el escarnio público y decir que fue un error aceptar los supuestos préstamos de Oscorima ¿para qué? parece que para librarse de las consecuencias penales sin embargo como hemos escuchado la abogada Romy Chan y otros expertos coinciden en que la fiscalía podría ampliar la investigación por el delito de cohecho y corrupción de funcionarios el solo préstamo de exclusivos relojes son favores prohibidos por ley y no solo relojes sino esta pulsera Bangle de casi 14 mil dólares nos habíamos quedado cortos también está incluida en esta investigación pero no todo es malo para la presidenta Dina Boluarte la mandataria no tendrá que recibir más préstamos el Poder Judicial le ha pedido al RENIEC que muestra un cronograma de pagos por gratificaciones vacaciones y escolaridad por más de 200 mil soles por la demanda laboral de la jefa de estado contra el propio estado es decir contra RENIEC caso que Panorama reveló en exclusiva en noviembre pasado los detalles a continuación Dina a cobrar mi gobierno expresa su reconocimiento y gratitud a todas y todos los funcionarios y magistrados que día a día contribuyen en la consolidación del sistema judicial el sistema judicial ha decretado la señora presidenta no tendría por qué pedir más prestado relojes pues desde el piso 17 de este edificio del poder judicial un juzgado le ha dicho a RENIEC que muestre un cronograma de pagos por gratis vacaciones y escolaridad para Dina Boluarte ¿cuánto? 178 mil 400 nuevos soles por gratificaciones vacaciones y escolaridad pero pero no solo eso también podría eventualmente comprarse Rolex de factura estándar con dos depósitos más que ordena la judicatura para la presidenta compensación por tiempo de servicio ascendente a la suma de 40 mil 100 soles depositar en la cuenta CTS de la actora la suma de 21 mil 165 puntos 63 soles en total se requiere un cronograma para la presidenta para pagarle 239 mil 674 puntos 63 soles casi un cuarto de millón que Reniek su ex empleador debe apuntar en sus gastos para Dina Boluarte por orden del poder judicial que vive el poder judicial y que vive el Perú ¿cuál es la historia? esto es parte del procedimiento laboral cuando un trabajador ya obtuvo una sentencia favorable en primera instancia y esta ha sido confirmada en segunda instancia en noviembre del año pasado Panorama reveló uno de los más grandes secretos de Dina Boluarte la jefa de estado le pedía al propio estado que le entregue 420 mil soles como indemnización por una demanda laboral contra Reniek Doña Dina Ercila Boluarte se garra interpone demanda en la suma de 428 mil 905 soles contra el registro nacional de identificación y estado civil Reniek Dina demandaba al estado y le pedía hasta por el uniforme y las canastas navideñas como si hubiera sido sindicalista cuando nunca lo fue bono por cierre de pliego canasta de navidad uniforme bonificación por cierre de pliego aumento de canasta de navidad lo cierto es que Duarte entabló su demanda como ciudadana en el 2020 pero empezó a ganar el caso como vicepresidenta resaltar la firme labor del poder judicial en la defensa de la legalidad en mayo de 2022 la jefa de estado le ganó el juicio al propio estado el caso está en casación pero según este documento ella ya se cansó de esperar al escrito presentado por la parte demandante el 12 de septiembre del 2023 desde septiembre del año pasado 2023 la presidenta demandante le exige a Reniek que le den el cronograma de su pago por más que el caso esté en casación en el caso que estamos analizando lo que se le requiere al empleador o ex empleador Reniek es que establezca un cronograma de pagos que legalmente se establece por ser recursos públicos proponer un cronograma de pagos que establece el orden prioritario de las deudas laborales en primer nivel porque el juzgado laboral se demoraba y no le hacía caso nadie lo sabe o la carga procesal o las carencias económicas naturales del poder judicial felizmente la misma presidenta les prestó ayuda presupuestal a lo laboral para este año quiero destacar que el presupuesto para los procesos judiciales de familia y los procesos judiciales laborales tienen un incremento del 37% y 22% respectivamente lo real es que el 15 de marzo pasado hace 20 días el juzgado laboral se puso a trabajar y le ordenó a la RENIEC que le den el cronograma de pagos para Dina Boluarte en 15 días si no multa plazo de 15 días hábiles sobre las gestiones realizadas para la priorización en la programación de pago adjuntando documento con fecha cierta de pago bajo apercibimiento de imponérsele multa obviamente todo es parte del proceso es el trabajador quien solicita a través del juzgado que el empleador garantice el pago del ordenado ya pagar en segunda instancia requerir al empleador que cumpla con garantizar el ordenado pagar en segunda instancia RENIEC ya escribió como le pagará a la presidenta su casi cuarto de millón aunque todo lo decida la casación suerte de Dina que ella tenga un cronograma de pago ordenado por el juzgado para una salida con gran indemnización una indemnización de casi 250 mil soles nada mal como decíamos la presidenta ya no tendrá que recibir ni Rolex ni pulseras ni ponchitos Dina Boluarte podrá comprarse todo lo que quiera mientras todo esto sucede en el ministerio de salud ocurren parece otro tipo de favores el ministro César Vázquez natural de Cajamarca y excandidato al gobierno regional en 2022 maneja una cartera que coincidentemente le ha dado trabajo a sus buenos amigos cajamarquinos con qué intenciones Alonso Dávila con todos los detalles en el ministerio de salud todos los caminos nos llevan a Cajamarca como usted ingresó a trabajar al ministerio de salud ¿qué relación usted tiene con Cajamarca? soy de Cajamarca ¿cómo accediste tú a trabajar acá en el ministro? no tengo nada que decir eres de Chota ¿verdad? sí ¿tienes amistad con el ministro César Vázquez? sí, sí es mi amigo desde la llegada de César Vázquez al ministerio de salud por la memoria de mis padres sí, juro varias parecen haber sido las designaciones las órdenes de servicio y los contratos con una sola condición ser de Cajamarca no hay un hecho de corrupción todo parece indicar que el ministerio de salud se ha convertido en una agencia de empleos con sabor a la región donde el ministro pone todas sus miras políticas Cajamarca una agencia que escondería las verdaderas intenciones del ministro César Vázquez es un secreto a voces que César Vázquez está alistando la candidatura al gobierno regional de Cajamarca una vez más las convenientes contrataciones a los allegados del ministro de salud César Vázquez y detalles de lo que serían sus reales intereses políticos junto a ellos ahora en Panorama queríamos saber cómo usted accede al puesto acá en la Diris Lima Norte amigo estoy el ministro es amiga del ministro esta foto es de septiembre del 2022 César Vázquez estaba en plena campaña electoral con la intención de convertirse en gobernador regional de Cajamarca por alianza para el progreso pasando por nuestra chota añorada y nos encontramos con un grupo de buenos amigos entre los buenos amigos se encontraba Norma Kuzma Tikya una funcionaria que el último 31 de enero fue designada en una dirección de la Diris de la Diris Lima Norte somos de Panorama nos permite unos minutos queríamos saber cómo usted accede al puesto acá en la Diris Lima Norte como usted el ministro es amiga del ministro Norma Kuzma Tikya no quiere ver a las cámaras es natural de Chota Cajamarca es química farmacéutica y ha desempeñado cargos en salud en su región sin embargo ya con Vázquez a la cabeza del MinSA Kuzma dio el salto al gobierno nacional en un cargo en la Diris Lima Norte designar a Norma Kuzma Tikya en el cargo de directora ejecutiva de la dirección de medicamentos insumos y drogas en la dirección de redes integradas de salud Lima Norte pero Kuzma Tikya no es la única Chotana que ha conseguido trabajo en el MinSA queríamos conversar contigo ¿cómo accediste tú a trabajar acá en el MinSA? no tengo nada que decirte eres de Chota ¿verdad? un chiste la esta mujer es Juana Marilyn Rodríguez Palomino tiene 36 años y pertenece como no a las filas de Alianza para el Progreso nunca había trabajado en un ministerio pero ni bien César Vázquez se instaló en el MinSA esta joven dio su respectiva visita al ministerio el 10 de julio del 2023 a través de la jefe del gabinete de asesores y a los tres días qué casualidad el 13 de julio obtuvo su primera orden de servicio en el ministerio de su amigo ¿el ministro te colocó en el cargo? no tengo ningún cargo joven yo soy asistente asistente ¿tienes amistad con el ministro César Vázquez? sí, sí es mi amigo como asistente Juana Marilyn Rodríguez ha obtenido más de 52 mil soles en órdenes de servicio en sus redes sociales comparte entusiasta las actividades del ministro y muestra orgullosa fotografías junto a él ¿trabajó con usted en el congreso? yo no he trabajado en el congreso ¿ha trabajado sus redes? dicen eso no, he estado de repente en algún momento discúlpame pero no el ministro la colocó discúlpame me estás incomodando pero por eso le estamos preguntando hay un grupo de personas que son muy cercanas a César Vázquez se autodenomina los chatistas ellos mientras César Vázquez estén en un puesto dentro del Estado tienen algún puesto laboral es el favor político que se hace antes de manera irregular claro he estado utilizando los recursos del Estado para que luego ese favor se devuelva en el trabajo político que se realiza pero hay más funcionarios del MinSA relacionados a la región del ministro de salud donde quiere ser gobernador regional Simón Ember Estrella y Sarra es director general de la oficina de gestión descentralizada gran parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Cajamarca y es cercano como revela esta foto a César Vázquez una amistad que nació en las aulas ¿usted como ingresa a trabajar al MinSA? todo está subido en el portal del ministerio yo soy funcionario son designaciones de confianza por el perfil ¿no? o sea cualquiera no puede ser funcionario tiene que tener un perfil ¿usted es amigo del ministro Vázquez? somos conocidos desde la universidad al igual que los otros personajes Estrella y Sarra tampoco trabajó en algún ministerio se trasladó al MinSA cuando su compañero de la universidad juró como ministro yo he trabajado en la región Cajamarca he sido funcionario he sido director de hospital de red de región ¿no está alguien que se contrate a alguien de Cajamarca? que se contrata gente de todas las regiones el problema es que el ministro de salud César Vázquez no ha puesto interés en otras regiones sino solamente en la región donde querría postular a gobernador así lo demuestra otro personaje cajamarquino contratado en el MinSA con César Vázquez a la cabeza se habla de Cleiber Aguilar Villena Barca las estomas que estarás eligiendo al ingeniero Cleiber Aguilar Cleiber Aguilar es un político y ex candidato a Jaén Cajamarca luego de juramentado el ministro también le hizo su respectiva visita y al día siguiente fue designado como director ejecutivo de equipamiento y mantenimiento del MinSA la semana pasada Cleiber Aguilar fue visto en una reunión con posibles candidatos a las alcaldías de los distritos de Jaén el posada sonriente y atrás un banner con las imágenes del símbolo y el líder de Alianza para el Progreso el grupo el grupo más cercano que finalmente son los que organizan la campaña política en la provincia de Jaén y al igual que estos grupos también existen otros grupos políticos en diferentes provincias que ya han iniciado actividades políticas reuniones con el objetivo de definir quiénes serían los candidatos las cabezas de grupo y quiénes acompañarían entonces a César Vázquez en una posible candidatura de gobierno regional Cleiber Aguilar ha pertenecido a diferentes movimientos políticos entre ellos ALMAS movimiento de afirmación social de Gregorio Santos en esta etapa tal como se ve en esta foto habría conocido a Wilson Baca Altamirano otro afortunado contratado en el MinSA de César Vázquez señor Baca qué tal cómo está Alonso Dávila de Panorama quisiera saber cómo usted ingresó al trabajar al Ministerio de Salud ingresé a trabajar pues este presentando mi currículo dentro de una convocatoria ajá ¿cuándo fue esta convocatoria? el año pasado a mediados de año Baca Altamirano es también de Jaén Cajamarca y ni bien ingresaron César Vázquez y Cleiber Aguilar al MinSA obtuvo órdenes de servicio que hasta la fecha suman 60.000 soles llama la atención es que hay varias personas de Cajamarca de esta zona que han llegado justo cuando el ministro ha accedido al cargo más alto en el MinSA bueno eso ya habría que ver en todo caso caso por caso ¿algún otro funcionario de aquí del MinSA ha coincidido en sus trabajos en Cajamarca? no hasta el momento no ninguno por eso es importante la pregunta ¿quién lo convoca a usted? ¿quién digamos le da el puesto? hay trabajadores funcionarios dedicados a eso no no recordaría el nombre de cada uno de ellos César Vázquez serían fortalecer un equipo de leales paisanos con miras a esa campaña política del 2026 políticos y militantes de campaña siempre serán necesarios contento de poder ser parte de esta historia de mejora para la salud de la región y contento de poder haber logrado unir a todas las autoridades el problema es que la primera base de campaña no sea el ministerio que solventamos todos con nuestros impuestos ni tampoco una agencia de empleos pues por lo pronto en el MinSA todos los caminos nos llevan a Cajamarca como sabemos el uso político del cargo está prohibido y penado por ley y como dice Alonso Dávila ningún ministerio puede convertirse en agencia de empleos para los amigos y mucho menos en base de campaña para futuras candidaturas políticas dicho esto buscamos los descargos del ministro Vázquez militante de alianza para el progreso pero prefirió el silencio nos vamos a una pausa muy breve y retornamos con una gran investigación de panorama hemos descubierto al contacto peruano de la organización criminal los lobos de Ecuador no se lo pierda por favor corte y volvemos los lobos son una de las mayores organizaciones criminales del Ecuador que se estima mueve en actividades ilegales de 4 a 6 millones de dólares por día en ese país pero buscan expandir sus tentáculos esta noche Renzo Santana muestra pruebas en video de una jauría de sanguinarios lobos que pretende instalarse en Trujillo con armas y con millones provenientes de ilegales trabajos como por ejemplo el tráfico de armas la nota en cada fajo hay 100 billetes de 100 y en total sobre esta mesa usted observa 240 mil dólares de sangre dinero del más sucio fondos de la economía de la violencia la inversión en el Perú de los sanguinarios lobos del Ecuador nosotras la organización los lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados los lobos 9,4 millones 6 millones de dólares diarios miren mira donde nos han llevado tenemos gente del norte con AR-15 paseando sin camionetas con la minería ilegal en el Azuay hay una presencia muy grande por ejemplo de los lobos ellos son quienes dominan totalmente en la provincia también hay presencia en Loja y justo en la sierra en la parte sierra sur es donde se han ubicado con más fortaleza estos grupos estas son pruebas en video de la incursión de una jauría salvaje que pretende instalarse en Trujillo y estos billetes son una minucia del capital de los lobos para abastecerse de armas legales vendidas en el Perú un negocio criminal que se ejecutaría según la investigación policial a través de su otrora enlace y hombre fuerte de confianza el armero Jorge Humberto Lamela Villanueva o el lobo peruano a continuación en panorama el historial criminal del cabecilla de la red más grande de lavado de armas legales en el Perú los fusiles requeridos y comprados y comprados por los lobos a los armeros piratas capturados ¿qué pasaría por ejemplo si una bala como esta se disparara en medio metro de distancia? a un cuerpo humano por ejemplo te destrozó el enigmático alias compa el y el testimonio de las hijas del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio víctima de los lobos lo primero lo primero que siento es como una tristeza empática una tristeza de decir que pena como son los mismos mafiosos igual de mafiosos en ecuador igual de mafiosos en el Perú y al final quienes ponemos los muertos somos nosotros era el 2018 cuando Serpost denunció la incautación de las piezas de cuatro fusiles de asalto M4 armas de guerra prohibidas en el Perú pero que habían sido enviadas por encomienda desde los Estados Unidos a requerimiento de Jorge Lamela si, si recuerdo perfectamente que ocurrió agarraron una importación de unas partes de fusiles en Estados Unidos para que un arma sea considerada como tal necesitan tener el cajón de mecanismos en la importación cuando llegan acá ven el equipo que es un equipo grande aparatoso y se prenden todas las alarmas alguien está trayendo partes de arma quieren ensamblar y obviamente a donde están yendo si remontamos un poco el mercado peruano en algunas armerías te voy a ser totalmente sincero siempre ha estado este tratando de pasar la ley hay armerías muy formales y hay otras que son menos piratas ¿no? era la primera vez que la Mela un apellido respetado entre los armeros era casado relacionándose con lo ilícito pero no sería la única vez la hoy allanada corporación El Cazador protagonizó el sorpresivo auge de la importación de carabinas AR-15 armas largas para uso deportivo y de caza que acabaron que acabaron en manos de los cruendos lobos del Ecuador cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero que son millones de dólares para financiar su campaña serán dados de baja Los primeros 5 años que tenemos la ley se importan unas 500 carabinas para caza y deporte 500 en un lustro en un lustro y en los últimos 3 años sube a 4 mil ¿de dónde aparecen tantos deportistas y tantos cazadores de los primeros 5 años a los últimos 3? ¿cómo no se dieron cuenta de esta tremenda explosión? y que gente que nunca había tenido armas comienza a tener armas en cantidades que los usuarios comunes y corrientes no tienen entonces aparece Algemiro que no es un tirador que no tiene licencia de defensa y de un solo en un solo día saca 40 armas no se dieron cuenta su CAME que estaba ocurriendo los lobos del Ecuador le pedían a los armeros piratas del Perú que les envíen quinceañeras así es como ellos llaman a las AR-15 armas como esta con un alcance de 300 metros y una capacidad de 30 disparos parte del atractivo de las armas es la iconografía que existe detrás por Hollywood mayormente con un Mauser puedes hacer mucho más daño posiblemente sin embargo esto tiene ese automático es como usar un auto mecánico en un automático ¿qué pasaría por ejemplo si una bala como esta se disparara en medio metro a un cuerpo humano por ejemplo te destroza te destroza tiene mucha más energía mira la cantidad de polvole que lleva uno de esos fusiles vendidos por la armería de la Mela terminó en el Ecuador en manos de los sicarios vinculados al cobarde asesinato del candidato Villavicencio se hace noticia también porque de alguna forma es bueno lanzarle la pelota ahora al Perú el Perú tiene la culpa de las armas toma Perú ahora te toca a ti chantarte eso sí es responsabilidad estatal permear esa fisura que ha permitido que las armas se conviertan las armas deportivas se conviertan en un botín para la delincuencia organizada pero a mi padre lo mataron las fuerzas políticas aquí en Ecuador eso es muy importante por este lamentable atentado la policía estadounidense le puso la puntería al armero Jorge la Mela y hoy se está por determinar si fue él quien el 22 de septiembre de 2023 a las 21 horas con 28 minutos grabó estas imágenes que tenían como encabezado el alias Compa L o según fuentes ecuatorianas Compa Luis o Compa León aunque este video que demostraría el respaldo financiero para la compra de armas legales que luego serían traficadas al Ecuador no es el único se analizará también este otro video que como consta en esta hoja dataría del 30 de noviembre de 2023 también con la misma identidad de encriptada Compa L el mayor problema del país es la inseguridad mira a donde nos han llevado tenemos gente del norte con AR-15 paseando sin camionetas con la minería ilegal se salen a otro país del Ecuador porque no estas armas el único sitio donde se puede encontrar es en la región acá se le están dando a cualquiera según nuestras fuentes el detenido Jorge Lamela con un patrimonio de tres camionetas a su nombre fungía de operador logístico de los lobos en el Perú pues se encargaba del lavado de sus armas al presentar denuncias policiales por pérdidas como esta en la que dice que se olvidó tres escopetas Beretta en un taxi además al momento de ser capturado en el megaoperativo de las 14 armas que según su camex tiene a su poder solo pudo demostrar que le quedaba una según señaló las demás se le habrían perdido la policía también está por determinar si alias Lamela trasladaba las armas lavadas a un hotel en Trujillo para entregárselas a los contactos ecuatorianos y colombianos que las sacaban del Perú por la frontera de las Lomas en Piura pero eso no es todo el lobo peruano habría recibido el encargo de conseguir fresas si fresas como los criminales del Ecuador le dicen al mercurio y zumo que requerían para penetrar en la minería ilegal en las entrañas del Perú los lobos mueven como 4 millones 6 millones de dólares diarios mover billetes es demasiado un lingote de 250 mil dólares termas unos lingotes de oro de minería ilegal y ya puedes mover la cantidad de millones de dólares que se producen la mela incluso ha gestionado ante el instituto geológico minero y metalúrgico del Perú una concesión minera tal como escucha el año pasado pidió que se le faculte la actividad de exploración o explotación de recursos naturales en un área de 200 hectáreas en la provincia de Pacocha en Moquegua nosotros estamos viviendo algo que les puede pasar a ustedes y también que puede volver a pasar en Colombia como ejércitos como un estado como una economía sana una economía que quiere dar trabajo puede luchar contra estas empresas de economía ilícita de economía de sangro le corresponde a la policía ecuatoriana determinar la identidad de compa L o compa León presunto integrante de la organización criminal Los Lobos del Ecuador el contacto al que Jorge Lamela tenía que mandarle videos de prueba no solo de miles de dólares en efectivo sino de todo un arsenal que tendría como destino la frontera con nuestro vecino del norte Jorge Lamela la bala perdida de los armeros peruanos ahora está en manos del poder judicial a la espera de una prisión preventiva dice que su vida corre peligro y quien juega con lobos que no espere no ser mordido hablar de los lobos ecuatorianos es hablar de delincuentes pero con letra mayúscula y ustedes han visto el contacto peruano ha sido seguido ha sido investigado y se ha encontrado en su celular las imágenes de los billetes de los cientos de miles de soles que se están moviendo ya en el mercado peruano en torno a una economía ilegal o a operaciones ilícitas vinculadas al tráfico de armas este sujeto seguramente dará mucha más información para saber qué otras conexiones tienen estas bandas criminal ecuatoriana en nuestro país vamos ahora a una historia que nos importa a todos creo yo porque Lima es lamentablemente la ciudad de los postes pero de los postes mal colocados o que colapsan como árbol de yunza Renzo Santana y Walter Jiménez con historias que reflejan el dolor del ciudadano historias tan insólitas como impunes en las que siempre un poste intruso es el protagonista mientras tanto las autoridades y compañías de telefonía se hacen de la vista gorda poste caído peligro vecinal poste caído peligro vecinal al pie de un poste se declara en pie de guerra la resistencia ciudadana ha puesto bajo el dedo acusador a los postes más peligrosos de Lima usted pensaba tumbarlo ya a puro combazo esto pero también a los postes con las ubicaciones más insólitas cuando usted ha ido a la compañía a reclamarle que este poste no le deja sacar su auto de la cochera ¿a qué le ha respondido Carmen? mira me siento indignada molesta mortificada porque en realidad yo tengo que pagar 3 mil soles porque yo hice reubicación de poste Lima está plagada de postes para todo tipo de indignación postes torcidos postes rajados postes que se desintegran al tacto postes a punto de colapsar postes ya colapsados postes obsoletos postes intrusivos postes clavados en medio de la pista y como postre hasta un poste flotante tal como escucha un poste arrancado de raíz que solo se sostiene por obra y gracia de unas marañas de cables yo tengo que pagar si quiero sacarlo 700 soles para que lo saquen y que yo mismo lo pongo al frente y que se lo lleven porque nadie se hace cargo del poste nadie quiere se hace cargo del poste para estos vecinos el asunto es insostenible pero ¿a quién le corresponde fiscalizar la infraestructura de telecomunicaciones? ¿quién o quiénes son los responsables del mantenimiento y de la remoción de estos peligrosos postes? esta noche en panorama vecinos versus postes pues a la postre es mejor prevenir que lamentar y este auto puede salir no imposible de lo que le metía no puedo salir ya usted lo está perdiendo acá lógico he tenido que sacar la batería para que no se perjudique una tarde Carmen Velásquez vecina de la cuadra 4 de la avenida Bertoloto en San Martín subió a su auto para salir de compras cuando se topó con una seria dificultad en la puerta de su cochera apareció como por arte de magia una barrera de concreto de unos 5 metros de alto el poste de una operadora de telefonía móvil que la dejó incomunicada y sin salida presa en su propia cochera que hemos enviado a nuestro equipo técnico al lugar para realizar la evaluación técnica correspondiente determinando que el costo es de 3 mil soles el estudio técnico usted lo tiene que pagar pero bastan dos dedos de frente para darte cuenta de que este poste no debería estar acá yo me siento muy indignada porque no hace nada estoy a una cuerda de la municipalidad señor Renzo estoy a una cuerda de la municipalidad pero nada no hace nada si yo voy a la casa del alcalde y le pongo un poste en frente de su casa y tiene una cochera quiere mover cil y tierra porque los permisos lo da la municipalidad creo yo según la partida de nacimiento que debería consignar cada poste alumbrado en Lima el dolor de cabeza de Carmen Velázquez fue instalado el 2020 desde entonces presentó sus quejas al municipio y a la empresa ambos por motivos lógicos le otorgaron la razón era evidente que el poste impedía la salida de su auto pero la solución que le ofrecieron fue como si le pusieran un muro completo como consta en este documento tenía que pagar la propia reubicación yo tengo que pagar 3 mil soles porque yo me hice reubicación de poste o sea como quieren que yo voy a pagar 3 mil soles si lo que le ha puesto a movilizar frente a mi cochera 3 mil soles oiga y usted lo va a pagar no obviamente que no no me apoyan y ahí están las cartas que estoy mandando a la municipalidad varias veces usted ya está perdiendo acá su auto obviamente la batería más que nada entonces a quien le corresponde la ubicación de cada poste o es que esto se decide de la manera más peregrina fuera de toda duda que esto le corresponde a las municipalidades distritales y esto lo dice la ley la ley orgánica de municipalidades y dice que son funciones específicas exclusivas normal regular otorgar autorizaciones derechos licencias y realizar la fiscalización las municipalidades ven todo lo que es el ornato todo lo que está a la vista de cualquier persona le corresponde a la municipalidad normal quien debió dar autorización para colocar ese poste ahí fue la municipalidad las municipalidades deben tener un catastro de cada uno de los postes que autorizan a las empresas eran las 8 de la mañana de lunes los vecinos se encargaban de llevar a los niños al colegio cuando escucharon de pronto un crujido y luego un golpe seco el poste que tenían en medio de la pista había colapsado y ahora aparece recostado en una de las casas ironías peruanas el amarre de ese cartel lo necesitaba el poste hace 3 días que ya se ha caído amanecieron en la mañana fue que los niños estaban bajando y se inclina y jala al otro y dice imagínate que hubiera habido un accidente son menos algo de 20 años 20 años han tenido ustedes un poste en medio de la pista las casas las casas de adobe y ellos construyeron dijeron no después le reubicamos y nunca le reubicaron han vivido con el poste hemos vivido se ha hecho la pista como dice no esto se ha ampliado la pista igualito no se pudo sacar estos vecinos ya habían sido noticia por la insólita ubicación de este poste en el medio de la calle San Juan era más que evidente el peligro mortal para los conductores despistados y seguiría plantado allí si no fuera porque se desplomó como árbol de yunza poniendo en peligro ahora también a los peatones la empresa ayer mandó a su trabajador y me dijo no lo vamos a poner allí mismo señor por qué le digo usted tiene algún permiso de la municipalidad no pero está subterráneo lo siento mucho la empresa tiene para poder reubicar su poste que sea aunque sea allá donde esté el otro poste a nivel quieren colocar allí mismo pero no vamos a permitir eso a nosotros no nos interesa nosotros estamos hay que cuidar la integridad de nuestros vecinos de nuestros niños desde el primer reclamo que han hecho los vecinos han transcurrido más de ocho años y nunca han recibido una respuesta para la reubicación de este poste no ha recibido el mantenimiento pues si se ha caído ya está poniendo en riesgo la vida y la salud que las bases del poste ya estaban solamente bastaba que alguien se apoye ahí así es que no hay un mantenimiento preventivo que deben tener las empresas que prestan los servicios públicos y hemos ya enviado un documento a Telefónica del Perú para que proceda al retiro inmediato y a la reubicación de este poste no hemos tenido respuesta hasta el momento ante la precaria o nula interacción entre los municipios las operadoras de telefonía y las empresas de servicios eléctricos la Defensoría del Pueblo atiende esos reclamos sin solución denuncias como la de Yomar Leguía quien ha clausurado el segundo piso de su casa porque tiene un poste de servicio eléctrico como intruso por ejemplo aquí miren la parte superior esta esquina usted allí debería poner sus ventanas claro pero no puedo no puedo poner todavía ni siquiera puede tarrajear no nada no vamos a tarrajear tampoco porque está peligroso esto pues todos los cables están apegados a las casas también si usted lo ve todas están apegadas a las casas los cables de telefonía también pueden tener carga eléctrica ¿por qué? porque al hacer contacto con los cables de energía eléctrica estos también emiten energía hemos tenido casos por ejemplo en Chiclayo que hay personas que han fallecido al tocar los cables de telefonía no es que sean inofensivos no los cables que están colgados que están en desuso igual son un riesgo para los vecinos aunque el peligro salta a la vista la respuesta al pedido de remoción de estos postes se da a posterioridad cuadra 5 de la avenida universitaria en San Martín de Porres están observando un poste flotante como escuchan ha sido arrancado de su base están expuestos los fierros ¿qué los sostienen? los cables cuando los vecinos han hecho reclamo ninguna empresa de telefonía ninguna empresa de internet o de electricidad se ha hecho responsable dicen que no es su poste ahora representa un grave peligro estamos en una vereda esta es una ciclovía y acá está una arteria importante de Lima bueno las operadoras son responsables en virtud de que es su infraestructura esos son sus activos y la municipalidad tiene que ponerse en contacto rápidamente con el operador respectivo pero usted está derecho yo estoy derecho el poste es el que está inclinado evidentemente que es un gran peligro para los vecinos hemos enviado una serie de documentos a la municipalidad y a la empresa sin embargo ellos hacen caso omiso este poste ubicado al final de la calle Los Ángeles en San Martín de Porres parece parte de una ilusión óptica no se moleste en ladear la cabeza la falla es de origen y no solo obedece al peso de los años sino sobre todo al peso de los cables del punto inicial ajá estamos parados claro hay dos metros mira ve del punto de inclinación a la base por eso aquí aquí no han hecho no han hecho un estudio de tierra porque esto de acá no es sólido al no ser sólido el concreto ha tenido por conveniente que los cables los jalan terrible ¿cuántas cartas han enviado ustedes a la empresa? yo habría enviado más o menos como seis seis cartas ¿usted? sí yo con oficio mismo a Movistar después he enviado a claro según escuchamos de más de un vecino los canales para advertir estos peligros no son los adecuados ahí era mi pozo de tierra porque tenía internet ya me encontraron la parte fácil y ahí no la han metido nada más por eso que se ha volteado si lo hubiesen puesto con cemento no se hubiesen volteado la denuncia de Mauro Maicelo se perdió en la burocracia hace más de un año no ha dado con el responsable de este poste parece no ser de nadie su principal temor es que termine de inclinarse como la torre de Pisa y le rompa el tercer piso ¿cuál es la utilidad de este poste don Mauro? el poste este es obsoleto ya no sirve no tiene ninguna conexión no sirve para nada este poste está en desuso es basura me está estorbando hay peligro que se pueda caer otros vecinos amenazan con recurrir a métodos más extremos yo he pensado tumbarlo ya a puro con vaso esto yo lo puedo tumbar es muy peligroso el manipular cables ¿no? porque uno no puede seguir bien entre un cable eléctrico o un cable de telecomunicaciones y yo no recomiendo a ninguna persona natural el tomar ese tipo de iniciativas ¿se sanciona? ¿se sanciona? en verdad podría sancionarse por qué se está tentando con infraestructura de servicios públicos luego de nuestro pedido de información a la empresa telefónica la mañana del sábado doña Carmen pudo por fin liberar su auto secuestrado desde hace cuatro años en su cochera la empresa procedió con la reubicación sin previo abono reemplazó también este poste gangrenado y aseguraron que el poste que está a punto de besar la casa de don Mauro no es suyo el sentido común se impuso queda pendiente afinar el sentido de la prevención que bueno que hayamos podido aliviar en algo este dolor ciudadano nosotros vamos a una pausa pero regresamos con imágenes impactantes del asalto policial a la embajada mexicana en México un hecho que ha en Ecuador en Quito un hecho que ha significado el rechazo de toda la comunidad internacional volvemos vamos con lo anunciado y que ha significado la condena de toda América Latina de toda la comunidad internacional hablamos como estamos viendo en imágenes del asalto policial y con ayuda de la fuerza militar a la embajada mexicana en Quito ahí tenemos imágenes de la detención del ex vicepresidente de Ecuador que se había refugiado en la embajada mexicana él había pedido horas antes una suerte de asilo político pero ni esto le bastó o le importó a la policía quien de todas maneras entró y rompió asaltó la embajada mexicana en Quito algo que también ha provocado que tanto México cojo Ecuador decidan romper claramente sus relaciones internacionales sus relaciones diplomáticas ahí vemos también a un funcionario diplomático un funcionario de la embajada mexicana quien sale tras el vehículo que se llevaba al ex vicepresidente Glass denunciando este hecho que como decíamos ha generado que varios presidentes de América Latina rechacen condenen esta decisión tomada por el gobierno de Ecuador estas son las imágenes que hemos estado presentando y que han dado la vuelta al mundo en Perú la presidenta Dina Boluarte todavía no ha manifestado su posición pero en este vehículo se llevan al ex vicepresidente Jorge Glass y ahí vemos al funcionario que persigue estos vehículos estas camionetas que se llevaban a bordo a este señor de nombre Jorge Glass ex vicepresidente de Ecuador condenado en dos instancias eso sí por corrupción pero que había pedido refugio asilo en la embajada mexicana en Quito Ecuador imágenes increíbles que nunca se han visto en ninguna parte del mundo y que quiebra las relaciones diplomáticas entre dos países hermanos como son México y Ecuador muy bien dicho esto nos vamos a una breve pausa y regresamos con lo último aquí en Panorama muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa que descanse y que mañana lunes tenga un buen inicio de semana con nosotros hasta el próximo domingo chao chau